Bueno, ya empezamos a grabar en este pequeño espacio que es tuyo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Soy tu amiga Adela Esotérica y te invito a que te quedes a esta lectura bien interesante, muy diferente, en el cual vamos a tocar un tema que es poco común o poco tocado, valga la redundancia. Vamos a trabajar con un tarot muy hermoso, creo que ya lo han visto por ahí. Ya están mis espíritus haciéndose presentes. Thank you so very much that you are here. Siempre ya saben que ellos con su device se hacen presentes. Thank you, thank you, thank you. Y vamos a trabajar también con este tan bonito que es el de los chakras. Entonces tenemos thank you. Miren, les dice hola, les dice hola, les dice hola. Y pues creo que sin nada más que agregar, ahorita vamos y comenzamos. Muchas gracias por estar aquí, ya me presenté. Soy tu amiga Adela Esotérica y te estaba yo diciendo que mis espíritus, mira, están a todo lo que dan. Thank you. I love you, baby. Thank you so much. Creo que están contentos por estar, mira, con nosotros esta tarde aquí haciéndose presente. Hoy vamos a tocar un tema que incluso los antaña a ellos. Vamos a hablar de las vidas pasadas. ¿Quién no quiere saber acerca de las vidas pasadas? Y te mencionaba yo que tenemos este oráculo de los chakras, que creo que aquí se ve su cajita. Lo voy a correr para acá. Y tenemos este oráculo también. Digo oráculo, digo tarot muy bonito, que es el de Witch Tarot, que también está muy presentable y muy nice. Thank you so very much. Y yo quiero que pienses que esta es una tirada del colectivo comunitaria, o como le quieras llamar, en donde no tocamos sexo femenino masculino y estás destinado a oírla, a escucharla, porque por eso estás aquí. No estás de casualidad. Esto es una causalidad y todos lo sabemos. Entonces, yo estoy ya barajando. Vamos a poner atención a ver qué nos dicen las cartas de todo lo que fueron tus vidas pasadas. Tocante al tema, te decía yo que ellos, mira, vuelven a aprender el device. Tiene mucho que ver porque los espíritus, como todos lo sabemos, se quedan algunas veces aquí, en este realm de tercera dimensión o de 3D. Aunque no los podemos ver, mira, pero ellos se hacen presente de alguna manera. Y eso ya es tocar otros temas dentro del ámbito esotérico paranormal. Pero solamente lo menciono porque ellos, como espíritus, pues están aquí. Son vidas pasadas. Porque ellos algún tiempo estuvieron viviendo en esta 3D. Ahora están allá, de aquel lado. Entonces, como lo puedes ver, ellos, aquí en nuestra mesa de trabajo, que es la mesa de ellos, en donde aquí mueven sus energías ellos, pues también nos van a hablar acerca de lo que tienen que entregarte de mensaje acerca de las vidas pasadas. Entonces, queremos saber todo de la vida pasada de cada uno de los que estén aquí, escuchando este mensaje. Ya estoy partiendo y vamos a empezar a ver la energía que, pues vamos a decirlo así, te movía. Cuando en alguna vez, en alguna vida, en alguna ocasión, de algún tiempo, muy probablemente te tocó de lleno tener eso que hoy la carta nos va a hablar. Entonces, vamos a ver la energía tocante a tu vida pasada. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a empezar. Voy a ponerlas primero aquí abajo y ya después las subo, ¿ok? Para que tengamos una mejor vista. Esta es la energía de tu vida pasada, ¿vale? De la última que tuviste. Porque pudieron haber sido muchas vidas las que ya has tenido. Pero nos vamos a enfocar en la pasada, ¿ok? En tu vida pasada. Eras una persona que laboraba, trabajaba con sus manos para darse a sí misma todos los remedios y las buenas cosas que la vida que viviste te podía ofrecer. Fíjate lo que te voy a decir. Eras una persona que cosechaba cada una de las acciones en las cuales ponías empeño, en las cuales ponías mucho fervor y en las cuales ponías mucha inteligencia y mucho alineamiento. Eras una persona, aquí los espíritus me están diciendo también, que disfrutaba mucho de las cosas buenas que la vida te ofrecía. Eras una persona que compartía su espacio de manera animosa y tranquila, con una energía ecuánime, con su derredor, con la naturaleza, con su intelecto y con su espíritu. Comulgabas, tú comulgabas de una manera muy bonita, con todo lo que tenías alrededor, ¿ok? Estamos hablando del Siete de Oros. Ya empezamos muy bien y muy bonito. Pero, por alguna razón, situación o circunstancia, yo sé que esto va a resonar contigo, pon atención. Por alguna razón, algo pasó en esa vida que tuviste en donde te la hicieron de problemas, ¿verdad? Mira, aquí están ellos confirmándolo. Te la hicieron de problemas, yo creo que porque lo que te conté anteriormente levantaba envidias o levantó asuntos de mala lid con las personas que te rodeaban. Es obvio que al tú ser una muy buena energía, siempre vas a despertar hasta el día de hoy envidias. Y esas las traes desde atrás, ¿eh? Tú traes desde atrás envidias y tú traes desde atrás problemas de discolerías con las personas que te rodeaban. Inclusive podemos decir que hasta podían ser personas de tu misma familia o de tu mismo círculo, ¿vale? No estoy hablando del vecino, del tío, del que está por allá. No, estoy hablando de tu círculo cercano. Y eso ocasionó en esa vida pasada que te estoy hablando que tú tuvieras que levantar el telón en muchas cosas, recoger todo lo que tenías y darte la vuelta y partir. Y podemos estar hablando de partir de una manera física o de una manera emocional, en donde tuviste que dejar atrás sueños, ilusiones, cosas bonitas por proyectar y cosas por concretar. ¿Ves? Esa coherencia con tu día actual en esta vida, probablemente a esta carta te esté hablando de ello. Dejaste cosas pendientes por terminar. Por eso hoy estás aquí. Y esa carta es el seis de espadas. Creo que también resuena contigo. Voy a correrlas un poquitito para que quepa la otra. No sé cómo agarrarlas. Permíteme. Listo, aquí estamos. Y la tercera carta de tu energía de vida pasada nos habla que te quedaste con esa sensación de ilusión, de divinidad. Porque tú eras una persona muy especial en tu campo álmico. Eras una persona que soñaba, como te lo vengo diciendo, que tenía esperanzas, que guardaba cosas mágicas para dar, para fusionar, para entregar, tanto con los demás, para contigo misma o contigo mismo. Y muy bien plantado, muy bien plantada. Nunca despegaste los pies del suelo, a pesar de que tuviste motivos para poderte elevar en otra situación, porque tenías un montón de cualidades, que ya te he venido hablando con estas dos cartas, pero con esta carta que se llama la estrella de los arcanos mayores, lo afianzamos. Dime si no está resonando contigo esto que te estoy diciendo. Entonces, ya vimos tu energía de las vidas pasadas, sobre todo la anterior, ¿ves? Aquí está confirmándomelo mi espíritu de las cartas. Y esa energía tiene que resonar de alguna manera contigo. Esa energía te hizo tener una formación muy especial en tu campo áurico al día de hoy, porque tú vienes trayendo todo eso de atrás. Y al día de hoy, yo sé que tú te reconoces como un alma vieja, con conocimiento ancestral de muy buena lid. Entonces, yo sé que esto está resonando contigo. Entonces, vamos a ver qué más pasó en esa vida pasada, que pudo haberse quedado pendiente, colgado, incompleto, que te resuene hoy en día en donde te estás moviendo, en lo que estás haciendo y en tu día a día. Porque, aunque no lo creas, siempre lo que venimos arrastrando de atrás, que no terminó, concluyó de alguna manera en un buen aprendizaje completo, venimos a completarlo en la siguiente vida. Eso todos lo sabemos. Entonces, vamos a ver cómo nos hablan las cartas de la situación que tú tenías que te indican al día de hoy de cómo tendría que ser el pad que resuena o que debe de resonar de alguna manera para ayudarte a abrir esos caminos que de esa vida pasada te pueden estar pegando al día de hoy. Porque ya sabemos, ya sabemos, y ellos nos lo dicen, ya sabemos que lo que traemos de atrás lo venimos a reaprender de una manera diferente, distinta, para completar la lección. Y creo que en eso estamos de acuerdo y lo sabemos todos. Fíjate muy bien. La lección que nos dice aquí la carta de lo que nos está hablando al día de hoy, que probablemente te pegue hoy por hoy en tu presente de tu vida pasada, es que tú retroalimentabas tu emoción, tu conocimiento, tu fuerza, tu presencia, con situaciones, con mucha gente que tuvo que ver contigo. Estamos hablando de una alineación de diferentes almas que te rodearon, que hicieron que te forjaras fuerte, valiente, entero, pero al mismo tiempo recrudecieron esa enseñanza o esa lección que tú dejaste atrás por aprender. Aunque te mostrabas como una persona bastante entera, con una posición emocional bastante templada, con mucha presencia, nunca dejaste de tener sueños. Siempre quisiste mirar a nuevos horizontes. Siempre tenías algo que aprender. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Te gustaba la soledad, te gustaba meditar. Yo aquí estoy viendo algunas personas que tenían que ver algo con el witchcraft. Fíjate lo que te digo. Algunas brujitas, algunos brujitos, o algunos empáticos o algunas empáticas que les gustaba, yo creo que va por ahí, aprender cosas diferentes y nuevas que tenían que ver con el lado espiritual. Y eso lo venimos viendo desde la energía de inicio con la carta de la estrella. Pero yo creo que tú eras como un ser mágico, una persona divina y angelical en una parte de tu alma, en una parte de tu interior, en una parte de tu intelecto, que no querías soltar y no querías dejar ir. Pero por alguna situación o por alguna razón, hicieron que dejaras esa parte, que no la cultivaras del todo, o que la hicieras a un lado, hablando claro. Y eso, yo creo que al día de hoy, resuena contigo porque yo siento que tú eres una persona muy empática y eres una brujita, un brujito. Que todo lo que te estoy diciendo que viviste, tiene mucho que ver con lo que estás viviendo hoy. Incluso el anterior pad, se parece a el pad que llevas hoy. Tú te redescubres cada vez más interesante en el asunto álmico y cármico de lo que es, vamos a decirlo así, la magia, o las ciencias ocultas, o lo esotérico. Que te digo, lo tuviste que dejar en aquel entonces. Y yo creo que por eso hoy te gusta mucho todo esto. ¿Qué es lo esotérico, las cartas, alguna mancia, todo lo mágico, la herbolaria? Dime si no. Aparte me muestra que eras una persona muy, pero muy fuerte. Carta de la fuerza, ¿la ves? Eras muy fuerte. Que a pesar de lo que te quisieron hacer, por decirlo así, tumbarte, obscurecerte, aplastarte, y todo lo relacionado con, tú eras una persona fuerte. Podemos estar hablando de Leo, podemos estar hablando de Aries, podemos estar hablando de Sagitario, podemos estar hablando también Capricornios, podemos estar hablando de Scorpios. Y con esa fuerza que tú tenías, en ese entonces, tú tomabas de lo que era la naturaleza y de lo que te aperturaba a las opciones para retroalimentarte y volver a resurgir. Porque te quisieron tumbar, te quisieron hacer menos y te quisieron poner en una noche oscura. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Y estamos hablando que, si notas la carta que nos lo indica, ¿ves? Hubo otras personas, me vuelve a salir lo mismo, que estuvieron en conclave con este asunto para ti tumbarte tus sueños, tumbarte tu energía, tumbarte tu fuerza, tumbarte tu brillo. Porque como te lo dije en la energía, me salió. Tú eras muy especial, tú eras una persona, eras un alma libre que traía un mensaje a tu derredor de una manera muy especial. Pero se cuartó, se dejó y no pudiste cumplir ese cometido en ese entonces, en esa vida pasada. Te quedaste a medias por culpa de ciertas personas que tuvieron que ver en ese asunto de cuartarte. Lo que tú venías estudiando, planificando, soñando, haciendo y terminó en resistencia en donde te hicieron perder. Pues el camino y no concluiste lo que en ese entonces como misión tenías que. Fíjate, fíjate qué bonita lectura. ¿Te das cuenta? Yo pienso que deberías de retomar eso que dejaste atrás al día de hoy. Deberías de retomarlo, deberías de, vamos a sacar tres cartas más. Deberías de retomarlo, deberías de tomarlo como un mensaje muy especial, esto para el día de hoy porque nos está hablando que hay un espíritu en ti que necesita aprender y dejar esos miedos y dejar esa situación de mala racha que te pusieron. O sea, esta carta dice mucho la carta de la fuerza, nos habla mucho de retomar el camino, nos habla mucho de no dejarse, nos habla mucho de continuar firmes, nos habla mucho de ese espíritu que no lucra, de ese espíritu que se avasalla a sí mismo por lo que tiene en mente y por los demás. ¿Vale? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con tu día de hoy. Yo creo que así te sientes. Tiene que resonar contigo. Vamos a ver, mira, la reina de copas, el mundo y mira, mis espíritus a todo lo que da y por último el cuatro de copas. En efecto, en efecto, yo sé que hoy te sientes, vienes arrastrando eso que sentías antes, ¿eh? Vienes arrastrando el sentirte perdido, el sentirte usado, el sentirte que te dejaron con las manos como con algo empezado, como con algo que no concluyó, como con algo que no se pagó ni se remuneró de manera sana ni bien, con un palmo de narices en donde tú necesitaste hacer más y al día de hoy yo sé que tú te sientes incompleto por esa parte que se quedó atrás inconclusa, incompleta porque para ti tu mundo era todo ese mar de sueños que tenías en donde tú te estabas desarrollando perfectamente bien y te lo cortaron y al día de hoy esa misma energía es la que te está rodeando porque lo que me dicen las cartas de tu vida pasada que debe de resonar con tu día de hoy a lo que estás viviendo hoy en tu vida presente es exactamente lo mismo no permitas que te tumben el mundo que te quiten lo que eres en esencia álmica y kármica que cultives el dharma porque tú tienes un mensaje muy especial que entregarle a la gente que te rodea porque tú eres una persona muy especial tú eres un alma dadivosa que tiene mucho para dar mucho para enseñar tienes una empatía preciosa tienes un mar y caudal de sentimientos en donde todas las personas se acercan a ti y tú tienes mucha simpatía mucha buena vibra tú tienes un campo áurico muy especial que viene de allá atrás tú tienes una situación muy divina pero hablo de divinidad o sea tu alma es divina no hablo de divina como expresión no hablo de de divine de algo que es sumamente y extremadamente especial te voy a poner un ejemplo o sea al día de hoy hasta los animalitos sin darte cuenta es una clave sin darte cuenta de la nada se te empiezan a aparecer por ejemplo gatitos llegan a tu casa pajaritos de repente puedes encontrarte ahí cantando perritos también te siguen de la nada o quizás te encuentres plumas o quizás te encuentres monedas o sea señales que hablan de una persona que trae algo especial que tiene que entregar una misión al día de hoy por eso que tienes de especial y tienes que entenderlo como tal y trascenderlo como tal ese es el mensaje de tu pasado que los espíritus hoy aquí esta tarde te quieren entregar te quieren decir y aquí están que no me no me dejan mentir están con el device a todo lo que da si me explico cada vez que hablo de eso entonces no te cuartes más y trata y trata de redescubrir tu propio regalo tu propio mensaje tu propia divinidad porque tú eres una persona mucho muy especial que tiene dones para dar y repartir y aparte tiene una situación ¿cómo te lo puedo explicar? tienes un corazón muy especial tienes un regalo muy especial eres un ser que viene de atrás muy especial muy muy especial o sea tienes dones por redescubrir y sobre todo por trabajar tienes dones los cuales te tienes que desarrollar en ellos ese es el mensaje con mucha fuerza y empoderarlos para que no te tumben para que puedas realizar el aprendizaje que se quedó de esa vida pasada porque tú eres una persona sumamente especial y aquí estamos hablando también de personas no nada más que tienen un don sino también la empatía y también por ejemplo dones de sanación y estamos hablando de personas que pueden desarrollarse en el campo esotérico como el witchcraft o como tarotistas o podemos hablar de personas que se dediquen a la radioestesia o a curar con magnetismo y otras cosas más vamos a ver por último el mensaje de este oráculo vamos a sacar unas cartitas para ver qué nos resuena de nuestras vidas pasadas incluso si ves este oráculo mira qué bonito cómo va la niñita queriendo caminar por algún caminito con diferentes colores que vienen siendo los chakras a desarrollar y tiene que ir subiendo hasta llegar a la cima que viene siendo el chakra corona de la cabeza a donde ahí se encuentra la divinidad te fijas por eso quise agarrar este oráculo de los chakras vamos a ver qué mensaje nos otorga estas cartitas tan especiales vamos a tomar tres vale voy a tomar esta de aquí las voy a ir poniendo aquí en nuestra mesa y ahorita las revelamos vale y voy a tomar una de aquí tres cartitas para ver qué nos resuena con la energía de vidas pasadas a la energía que tenemos al día de hoy vamos a ver fíjate 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 decía el chavo si me cae que sí aquí están fíjate bien eres una persona que necesita este es un mensaje muy importante necesita cultivarse en lo que es la parte álmica de la dádiva porque si tú no te das tú te castigas a ti misma porque tú tienes mucho que dar si ves la imagen tú tienes mucho que dar tú tienes mucho que acoger tú tienes mucho por resguardar viene de atrás el proteger el curar el sanar de alguna manera a los que te rodean pero esto lo debes de desarrollar con mira la carta que nos salió con abundancia debemos de trabajar en la tolerancia a nosotros mismos en no solamente amasar la fortuna y no hablo de dinero la fortuna en nuestras cabezas no pensar que es algo efímero que se evapora no sino materializarlo lo que te vengo hablando tus regalos para que los puedas desarrollar y la última carta que nos habla del workaholic que viene siendo la trabajadora nos habla precisamente de eso que tienes que trabajar no de manera enfermiza sino de manera balanceada pintar de colores eso que vienes arrastrando de tu vida de atrás que se quedó como te lo dije inconcluso incompleto es momento de que desarrolles tus regalos es momento de que materialices esa abundancia que tienes en tu ser y es momento de que abraces de que abraces todos esos dones de los cuales el universo te dotó para que tú te des a los demás como debiste de haberlo hecho en esa vida pasada que desafortunadamente te coartaron desafortunadamente te echaron a perder no permitas que lo vuelvan a hacer defiende a capa y espada porque estás en una dimensión al día de hoy con un salto cuántico de la 3D a la 5D que ya podemos los que tenemos regalo desarrollarnos y hacer un developing en todo lo que te estoy hablando el día de hoy que yo siento que como persona empática como mínimo todo esto que te acabo de decir ha resonado contigo y yo te voy a pedir de favor si es de esta manera si te gustó la lectura que estuvo hermosa de vidas pasadas me regales este emoticon o calcamonía para saber que llegaste hasta aquí y me escuchaste si resonó contigo si todo congenia yo sé que sí y me encantará pedirte y verte que te quedes conmigo que te suscribas que vengas cada lunes miércoles y viernes que en alguna parte del día estoy subiendo estas lecturas que nos ayudan muchísimo y de verdad de verdad agradezco tu presencia también ellos agradecen tu presencia mira esas vidas pasadas que están aquí en este presente te agradecen y te piden también que me regales un dedito arriba y que actives la campanita de notificaciones así como también compartas porque esto puede resonar con muchas personas acuérdate que son lecturas atemporales y esto en cualquier momento puede ser escuchado que no tiene ni fecha de caducidad ni fecha de vencimiento vale entonces Dios bendiga tu regalo mucha abundancia oro y miel para ti y que puedas desarrollar en esta vida todos esos dones y regalos que traes de atrás que no concluyeron para que hoy en día si los puedas concluir espero verte para la próxima te agradezco mucho tu presencia te agradecemos y nos vemos en la siguiente te agradecemos Gracias por ver el video.